¡Ey! ¡No le prendas! ¡Estoy estudiando! ¡Estudiando! Claro, yo soy la mujer barbuda. No, en serio. Ya entré a la Universidad Grupo Icel. Hay licenciaturas de súper nivel con profesores súper calificados. Tenemos la carrera profesional que buscas. Llama, visítanos y no te arrepentirás. Universidad Grupo Icel. ¡Y se ganó la puerta!